Bueno, buenos días a todos. Se encuentra con nosotros el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, los representantes Estrellas Martínez Soto y Eladio Lallito Cardona Aquiles. Y vamos a estar atendiendo el tema de asuntos laborales, específicamente los reclamos que se han dado a través de todo Puerto Rico las últimas semanas, respecto a justicia salarial de todos los sectores del gobierno, tanto corporaciones, agencias y diferentes instrumentalidades del gobierno central. Lo primero, hay que establecer que ya ha culminado el proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda. El gobierno no tiene excusas para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de empleados públicos. Por esta razón, estamos realizando dos pasos importantes para dar justicia salarial a nuestra gente. El primero, estamos ordenando a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico que publique inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para empleados públicos de la rama ejecutiva. Segundo, presentamos un proyecto para ampliar aún más los beneficios que provee la Ley 9 del 2021, conocida como la Ley para Garantizar la Negociación Colectiva en una legislación de la autoría de la Cámara de Representantes gestionada con el diálogo con los sectores sindicales, a los fines de poder permitir que los convenios colectivos puedan negociar las cláusulas económicas con sus respectivos autoridades nominadoras del Estado Libre Asociado. Nos disponemos a estar trabajando el día de mañana la erradicación de la resolución conjunta y del proyecto de ley. La crisis económica que está enfrentando nuestros servidores públicos se ha vuelto insostenible y lo hemos podido ver en las pasadas semanas, en los pasados meses, con el reclamo de cada uno de ellos para que se le haga justicia salarial. En la medida que se ha seguido dilatando este aumento de la justicia salarial y beneficios marginales, a nuestros funcionarios que brindan los servicios esenciales en nuestra isla, menos profesiones vamos a tener en el país. Así que tenemos que buscar la manera que se le haga justicia para poder retener los profesionales que nosotros necesitamos en las diferentes agencias de gobierno, mantenerlas aquí en nuestro país. Por eso es que es importante este proyecto que se va a estar adicando para darle la oportunidad a que tanto los representantes exclusivos se puedan sentar entonces con los secretarios de cada una de las agencias, con los fondos que van a tener disponibles en cada uno de ellos y de la misma manera ellos puedan asistir a la Asamblea Legislativa en las vistas públicas que se van a estar llevando en la discusión del presupuesto de nuestro país para que puedan hacerle esa justicia a los empleados y empleadas de las diferentes agencias. Así que lo importante para nosotros, primero, porque establecer claramente el desglose y el análisis del plan de clasificación y traducción, porque obviamente tiene que haber un documento oficial del Estado que establezca los patrones, dónde es que tienen que estar redistribuidos los recursos en el capital principal del gobierno de Puerto Rico que es su gente y que no esté amarrado al debate político. Y uno, sentar unas bases claras de cómo va a ajustar. Lo segundo, ahora en marzo comienza el proceso de presupuesto. Nosotros tenemos un sinnúmero de corporaciones y agencias de instrumentalidades que todas están en situaciones fiscales completamente diferentes. Por ejemplo, el Fondo de Seguro del Estado no está bajo la quiebra. No tiene un proceso de que esté descapitalizado. Así que, ¿por qué vamos a limitar la capacidad que tengan los uniones de esa entidad para poder sentarse con su patrono y llegar a un acuerdo razonable basado en la realidad financiera del fondo? Tenemos quizás, obviamente, otras corporaciones que no están tan efectivas y tan bollantes, pero están en una mejor posición como acueducto. Y pueden, obviamente, ahorrar un beneficio a sus trabajadores. Porque ya llegaron a entendido también con los acreedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!